...del local por la ventaja del líder. Un partido muy... ...de Zidane, Keylor Navas en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en defendista. Y con Paulinho, arriba Leo Messi y Luis Suárez. No hay su... La pone Kroos, envío con Rosca el punto de penalti, el remate... No vale, no vale. Se fue para adentro la pelota, pero el gol no vale, bandera arriba, vía fuera de juego, Ricardo. De Cristiano Ronaldo en el remate. Carando, cerca ya del área, tira la bicicleta, la pone Ronaldo, ha cortado Gerard Pique. Que no protesten, o sea, no hubo todavía ninguna... Que pisa a área, sigue, que nos la pone para Ronaldo. No le pega a Ronaldo. Patada al aire de Cristiano Ronaldo, que tenía ahí Jorge una posibilidad diáfana para marcar el primero. Centro a intentar ganarlas por arriba con los centrales del Madrid. Otra vez bandera arriba y fuera de juego y Cristiano Ronaldo no está de acuerdo. Reducción, pisa a área, tira la bicicleta, Ronaldo. ¡No! ¡Marca André Ter Stegen! En un lado respondía Navas, en el otro extremo aparece el de Monsengladbach para... ...compe hacia el centro, sigue Ronaldo, le va a pegar Ronaldo. El disparo mordido se marcha por el fondo y dice Sánchez Martínez que saque de portería mientras Ronaldo entendía que había un desvío de un defenso. ...para el posible disparo de Modric. Modric, la pone hacia la derecha, y está el remate. ¡Eh! No ha llegado Ramos, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego, Ricardo. Acapela, lo canta la hinchada blaugrana. La alineación de Gala con Sergi Roberto y con Jordi Alba en la línea, y ahí está. También la Liga lo coloca de esta manera con Casemiro, viene Marcelo, se desmarca a Cristiano. Fuera de juego. Levantó la bandera en línea por posición incorrecta de Sergio Ramos, desde luego de Cristiano Ronaldo. Bastante lejos de su zona. A mí me parece que está mucho más arriba. El corte, la entrega para Toni Kroos, balado el segundo palo, Benzema, solo de cabeza. ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Cristiano Ronaldo, ya es el máximo goleador de la historia del Real Madrid en los clásicos. Junto a la saeta rubia, don Alfredo Di Stéfano. Antes el Barça mostró lo que es, ahora el Real Madrid también acaba de mostrar exactamente lo que es. Contragolpe. Le ve con muchas, muchas, muchas dudas. Esto también habla, vemos la caída ahora de Leo Messi, falta del valor que le dan los jugadores a este tipo de partidos. Gris para el Real Madrid, otro centro, Cristiano arriba. Con estorbo a Benzema. Un balón franco para Karim Benzema. A Madrid, Toni Kroos, perfecto para Cristiano. ¡Fuera! Se anticipa Gerard Piqué viniendo con potencia desde atrás, ese balón ha salido. Atención a Leo Messi. Un tití, fuera de juego. Levantó la bandera el colegiado, fuera de juego de Samuel Unti. Roberto, el balón al segundo palo. Se le va a Cristiano. Por encima del larguero el remate de Cristiano Ronaldo. Va de lado a lado el balón y casi siempre termina en un jugador del Real Madrid. Pues está sobreviviendo el Barça esos minutos. El balón rechazado para Coutinho, juega para Leo, Leo recorta la mano salvadora de Keylor Navas. Tocó el balón rechazado, el balón para Raggedy, disparo. Cualquiera de las dos cosas, manejar el partido desde el contragolpe. Bueno. Falta de Leo Messi. Le va a mostrar que ha tenido el colegiado. Lleva la amarilla a la mano. Cristiano golpea contra la barrera, el rechace para Cristiano Ronaldo. Choca. El balón para Leo Messi en la frontal, recorta Leo Messi. Gol de Leo Messi. Dio toda la impresión en directo de que hubo falta de Luis Suárez Zabarán en el arranque de la jugada. El colegiado no lo apreció así. El Madrid se queja. El que regresa a Barcelona. Después de la espalda, de supuesto, Isco va a tomar su lugar. Alonso de Benzema y Gareth. Looking for it to continue, starting from now. Está la traición así, ha sido Isco. El refiere tiene su primer gran posición. Está la traición así, ha sido la traición así, ha sido la traición. La traición así, ha sido la traición así, ha sido la traición así. Sí, ha sido la traición así. Es un muy fuerte. Oh, le traición a Vidal. No, en el Clásico. El Messi no ha sido la traición aquí, contra Real. Iniesta. Jordi Alba, está ahí. Messi es ahí. Un gran saldo de Neves. Suárez, Rakitic. Suárez. Oh, Lidlkun. Mosa, head away. This is Benzema. If he stands off, it gives Isco space. Oh, it's a great save from Ter Stegen. Real reflex after Gareth Bale. Oh, it's always that gets around Casamira. He has to pick something out of that. The ball was in the middle of it somewhere. Was it payback by Messi? I'm anticipating in the Clásico. And, of course, Gareth Bale's at number three in that particular chart. Bit of afters there. And it's Carver Haar who's the latest to go. Carver Haar. Looking for Bale at the far post. And Bale came cambering in. Now, Lionel Messi. Holds off one. Holds off two. Still got past Casamira. And pleads with the referee. Now, Marcelo. Piquet. Never out of the headlines in the Clásico. But it's a negative headline for Gerard Piquet. Something he never wanted to do. And that is score for Real Madrid. It's good decisive attack in play from Real Madrid. Away goes Benzema. Bale points to where he'd like it. He's ahead of the air. Carver Haar steps over it. Chance for Delefeuil. Oh. And it was one footstep away from Lionel Messi. Good reaction from Barcelona to going to goal behind. Bends him up. Trails Piquet. Puts it across. Carver Haar. How did that not go in? A remarkable clearance. As Barcelona was so stretched. What's the way? Suarez. A necessary touch from Kaelin Eves. It's unrealistic, isn't it, to expect Delefeuil. Ronaldo. Ronaldo. Fear in the hearts of Barcelona. Emergency action taken by Gerard Piquet. His task is to keep Barcelona quiet. This is Suarez. Oh, Farrell. Almost replicated the own goal at the other end of the field. Vida Piers. Farrell. Yes, Vida. With playing as a sub in the Champions League final there to appease the supporters. Gareth Bales. Cross. He knew exactly what picture he wanted to see on the front pages of the Sports Dailies tomorrow. Cristiano Ronaldo. The superstar's legs are tiring. Here's Cristiano Ronaldo's offside. And Suarez stands his ground. He's got a chance. Oh, Busquets. The goal was open. Yes, he tries to go through the legs. Luis Suarez is there. And the referee has a big decision to make. As there's a collision between Kaelin Eves and Suarez. And they're going to bring him down. Lionel Messi in the Clasico. Extends his record of scoring in this magical fixture. Messi on the spot. Thin fly. Moves inside Ronaldo. Cristiano Ronaldo. He's in good shape. That's typical. Absolutely brilliant. Turning defence into attack. Real Madrid. In the blink of an eye. And you wonder whether Ronaldo still had the pace to get away from Gerard Piquet. This is a game that needs no hype. It's Cristiano Ronaldo. He goes nose to turf. He's got a penalty. He's got a penalty. Oh, no. He thought he had a penalty. Behind you, Cristiano. He was booked for taking his station from either coach tonight. Trying to pick what's strongest. Not quite the dynamic run of Cristiano Ronaldo. Oh, but he gets the finish of Ronaldo. Well, last season, a star was born in Asensio. And this young man is something special. A Clasico goal for Marco Asensio. Only 21 years of age. Take a note of that name. You're going to hear a lot of it in the next decade or so. He's almost demanding now that Zidane includes him in the starting 11 years. He is that good. 21 years of age. Getting better.